El apagón de la agencia Las cosas se me hicieron muy mal La gente estaba desesperada Dejaron sus casas, sus vidas Millones de refugiados Todos buscando un poco de luz en la oscuridad Y yo estaba entre ellos En Akshi En Akshi Swift Pero casi todos me llaman Neko Pasamos semanas en el agua Escasa comida, esperanza Pero entonces Terranova nos rescató Y nos trajo aquí A New Providence Una nación insular Fundada por Elizabeth Niemann CEO de Terranova Al principio Pensé que este lugar era el paraíso Pero cuanto más supe sobre Niemann Y su equipo Me di cuenta de que no son lo que parecen Y apuesto a que pensabas lo mismo Justo antes de que a tu equipo Le dispararan desde el cielo Ahora Somos solo tú Yo Y una ciudad llena de sobrevivientes Podemos ayudarlos a levantarse Agente Levántate y derriba Terranova No Toda la comida Yo Ni Ni C Ni Gracias.